¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de FreenXSpanol.com Hoy vamos a hablar de las flexiones, uno de los ejercicios más comunes para hacer en el gimnasio Sin embargo, también es uno de los ejercicios que muy seguido se hacen mal Y lo que siento que pasa con este ejercicio es que no prestamos la misma atención como la hacemos con el press de banca Y eso es irónico porque vamos a cubrir ambos ejercicios comparándolos y creando una lista Para que puedas ver los puntos en común entre los dos ejercicios Y por lo tanto, ojalá entender mejor las señales que debes de buscar e integrar Y asegurarte de que las sigas cuando ejecutes este ejercicio para sacarle el mayor provecho ¿Listos? Como mencioné al inicio, si observas a los dos ejercicios, básicamente son el mismo ejercicio Uno se hace con una barra y el otro utilizando tu peso corporal como resistencia Si fuera a levantar mis rodillas hacia un par de mancuernas para tratar de igualar la posición del torso Puedes observar que la mecánica de la porción que empuja en el ejercicio es la misma Debemos de asegurarnos de hacer lo mismo utilizando las mismas mecánicas Y enfocando la misma atención para sacarle el mayor provecho Y comenzamos aquí y vamos hacia abajo, con la cabeza y el cuello ¿Dónde quieres que estén? Bueno, no queremos hacer esto Si estás haciendo un press de banca, nunca debes de tratar de empujar con tu cabeza hacia la banca Aunque es una falla muy común Ya que al tiempo que la gente trata de generar más fuerza desde su cuerpo Hacen todo lo que pueden para producir fuerza en la dirección opuesta Muy seguido empujando con la cabeza Eso no solo produce distensión en el cuello Sino que también se aleja de la mecánica del ejercicio Y de cómo hacerlo apropiadamente Lo que debemos hacer es al menos mantener la barbilla abajo pegada para prevenir eso Bueno, en la flexión es lo mismo No tratamos de doblar la cabeza hacia atrás o flexionarla hacia abajo A veces creando la ilusión de que nuestros ojos y cuerpos se acercan al suelo antes de que realmente lo hagan Por eso lo hacemos Lo que debemos hacer es hacerlo neutral Y mantener esa posición desde la primera repetición hasta la última Lo siguiente son los hombros Y lo más importante que puedes hacer aquí es desencogerlos ¿A qué me refiero? Si observas el press de banca, el error que la mayoría de la gente comete Es hacer un esfuerzo para crear esa tensión O la retracción que escucharon debemos tener en el ejercicio Y de hecho encogen los hombros No queremos eso De hecho buscamos lo opuesto Queremos a los hombros juntos Pero también los queremos abajo Podemos lograrlo al conscientemente desencogerlos La efectividad secundaria es que va a poner a los codos en una mejor posición mientras ejecutamos el press ¿Por qué? Porque al tiempo que encogemos la clavícula va a cambiar su ángulo arrastrando la escapula con ella Al tiempo que esos dos van juntos Sabemos la relación entre ellos y los hombros Vas a cambiar la mecánica en los hombros Más que nada elevándola dentro de la cuenca Creando un mayor ángulo en el codo al tiempo que bajas con el press No queremos eso Y lo vamos a cubrir a profundidad cuando lleguemos ahí Lo más importante que puedes hacer es iniciar un desencogimiento consciente en los hombros Y no solo aplica al press de banca Pasa lo mismo en la flexión Antes de bajar a la repetición Empuja tus hombros hacia abajo y hacia atrás conscientemente Vamos a abordar los detalles de lo que debes hacer con tu escapula después Pero lo más importante que puedes hacer aquí Antes de hacer cualquier otra cosa es desencoger los hombros Ok, siguiendo con la espalda superior Lo más importante que debes hacer aquí Es crear estabilidad y rigidez ¿Por qué? Porque es lo que provee una base estable Desde donde vas a empujar Ya sea que estés haciendo una flexión o el press de banca Permítame explicarles Cuando la gente te dice que retraigas los homóplatos Lo que están tratando de hacer es decirte que debes de crear rigidez ahí Porque la barra comenzará y terminará sobre esta base Si haces el ejercicio apropiadamente Y vamos a hablar más de esto cuando lleguemos al recorrido de la barra más adelante El hecho es que tienes mayor fuerza y poder cuando empujas desde algo estable Si te diera la oportunidad de reproducir el mayor salto vertical que puedas hacer Y te diera dos oportunidades Lo harías desde arena o desde este suelo rígido aquí en el gimnasio Si eres inteligente seguramente escogerías el suelo rígido del gimnasio Porque sabes que puedes generar mayor fuerza sobre ese suelo para empujar en la dirección opuesta Lo mismo aplica al press de banca y a la flexión Debes de juntar los homóplatos conscientemente con rigidez Crea tanta rigidez como puedas a través de la cintura escapular Porque eso es lo que va a estar empujando para generar fuerza en la dirección opuesta Amigos, si hacen esto bien Les prometo que no solo las flexiones serán más fáciles Sino también el press de banca Lo siguiente, de hecho toma a algunos por sorpresa Y eso es la activación de los glúteos Porque sabemos que la habilidad de tu cuerpo para ejecutar cualquier ejercicio Es infinitamente mejor si puedes involucrar No solo la parte alta del cuerpo, sino también la parte baja Donde algunos de los músculos más fuertes de tu cuerpo residen Si observas el press de banca, debes de contraer activamente tus glúteos Ya que esto provee fuerza adicional en la dirección opuesta Al tiempo que empujo la barra, puedo dirigir mis pies hacia abajo Creando estas fuerzas equilibradas y opuestas para poder hacer esto con más eficiencia Bueno, podemos hacer lo mismo con la flexión Debo de asegurarme de que no estoy solamente manteniendo la posición de flexión Sino que estoy contrayendo activamente mis glúteos Llamamos a esto eliminar las fugas de energía Creas más tensión en todo el cuerpo Creas más eficiencia de arriba a abajo A través de toda la cadena cinética Para que cuando hagas una repetición No pierdas esa fuerza y se disipe de lo que estoy empujando en el suelo A través de los puntos débiles de mi cuerpo El solo apretar los glúteos te dará una solución instantánea Para evitar esa fuga de energía tan común Y permítete hacer este ejercicio mejor Un beneficio adicional para no solo tener rigidez en la espalda alta Y la activación de los glúteos Es que también arreglas el posicionamiento de tu espina torácica ¿Por qué? Al tiempo que tensionamos desde arriba y abajo La espina torácica seguirá Obtendremos una extensión apropiada Nos permitimos que el pecho vaya hacia el frente En vez de que los hombros lo hagan Esa es una distinción importante que debemos de hacer Si queremos empujar de manera segura Sabemos que los hombros tienden a dominar el movimiento No solo tendremos un subdesarrollo en el pecho por hacer los ejercicios Sino que también somos más propensos a sufrir Pinsamiento y daño en esa articulación con el tiempo Entonces al arreglar la espalda superior y glúteos De hecho corregimos la posición de la espina torácica Como beneficio adicional Ok, hasta este punto Todos los elementos de nuestra lista son cosas que podrías cambiar O modificar antes de hacer una repetición Pero en algún momento debemos de comenzar Y cuando lo hagamos Debemos asegurarnos de enfocarnos más que nada En lo que está sucediendo aquí en los codos Cuando ejecutamos el press de banca Lo que no queremos hacer es permitir a los codos ir muy arriba Porque sabemos Qué tan peligroso puede ser para la seguridad de los hombros Especialmente considerando el hecho de que seguramente Haces muchas repeticiones a través del tiempo Que entrenas con estos ejercicios Lo que debemos hacer es crear un poco más de espacio subacromial Al permitir a los codos ir hacia abajo como por 30 grados Fuera de la horizontal Más que eso Sabemos que está reforzando más de lo que hablamos al principio Descomprimir los hombros para empujar los trapecios hacia abajo Y la tercera cosa que hace es que nos permite empujar con más fuerza Si te pidiera ahora mismo que me empujaras lejos de ti Lo que seguramente harías es mantener los codos en esta posición aquí Es una posición natural de tus codos para generar la mayor cantidad de fuerza No tratarías de poner los codos así y empujarme desde ahí Porque acabas de cambiar un movimiento de pecho, hombros y tríceps En una simple extensión de tríceps Que no tiene la misma generación de fuerza Debes asegurarte de hacer esto correctamente Y de nuevo se traslada también a la flexión No permitas que tus codos vayan hasta arriba Las mismas cosas que serían problemáticas para tus hombros en el press de banca Van a ser problemáticas aquí también Solo porque no estás usando la misma cantidad de peso No significa que no sea biomecánicamente malo para los hombros Entonces mantén los codos abajo Y enfócate en mantener esta posición desde el inicio hasta el final No solo para que los hombros estén a salvo Sino para sacarle más provecho al ejercicio Ya sea que estés haciendo el press de banca o la flexión Ya hablamos del rendimiento adecuado del press de banca Y que el recorrido de la barra es crítico para ello Porque queremos un patrón de movimiento eficiente Y lo podemos generar al tener un recorrido derecho de la barra Pero derecho no significa necesariamente derecho de arriba a abajo Significa derecho en cierto ángulo Vamos a esta posición de poder con la espalda superior Desde esta posición de estabilidad va hacia abajo Porque los codos nos llevan en esa dirección Hacia una línea por debajo del pecho De ahí regresamos a esa posición de estabilidad Sabemos que si empujamos derecho desde ahí Vamos a crear más fuerza y estrés en los deltoides frontales De lo que queremos Debemos regresar a esa posición de estabilidad La cual es arriba sobre los homóplatos Y por arriba de esa base estable Así que el recorrido de la barra va a ser en ángulo Pero ¿Cómo podemos hacerlo en una flexión? No podemos mover una barra libremente Como lo hacemos en un press de banca Pero lo que sí podemos hacer es manipular nuestro cuerpo libremente Al tiempo que bajo en una repetición Debo permitir a mi cuerpo viajar un poco hacia adelante Hacia mis manos Para que mis manos estén alineadas con el pecho inferior En la parte baja de la repetición De aquí al tiempo que empujo hacia arriba Simplemente permito a mi cuerpo ir hacia atrás un poco más Para que mis manos regresen a la posición En la que comenzaron en esa base estable En mis homóplatos Es un ligero componente de balanceo Muy sutil Pero muy importante para asegurarnos Que mantienes la misma mecánica Nada cambia entre el press de banca y la flexión Aún quieres tener ese mismo recorrido Ya sea con una barra o con tu cuerpo Si quieres mantener la eficiencia Y crear la mayor salida de poder Por último amigos Algo que me vuelve loco en cualquier ejercicio Es cuando la gente degrada la forma En un esfuerzo por solo ejecutar el ejercicio Es más importante hacerlo correctamente No queremos rebotar la barra en el pecho Solo para levantar un poco más de peso Lo que queremos hacer es convencernos Que fueron nuestros músculos los que hicieron el trabajo Y no el impulso Así que cuando llegues a la parte baja en un press de banca Haz una pausa Mantén la barra en tu pecho por una fracción de segundo Y después empuja desde ahí Tampoco hay diferencia con la flexión Y amigos no hay nada que los detenga Para cambiar esta flexión hacia una flexión más difícil Al hacerla con más peso El hecho es que todo se mantendrá igual Cuando llego a la parte baja Hago una pequeña pausa Porque quiero saber que cuando inicia El resto de esa flexión Lo hago con el trabajo de mis músculos Y no simplemente rebotando del suelo O rebotar la barra de mi pecho Ahí lo tienen amigos Una lista completa para que se aseguren De no solo hacer bien la flexión Sino que también vean la correlación Entre el press de banca y la flexión Para poder hacerlos bien Amigos la mecánica de cada ejercicio Que hagas es importante Y los detalles importan Si están buscando un programa Que se respalde conciencia Que se den cuenta De que todo lo que haces en el gimnasio Nos importa Y que necesitas ponerle atención Visita atlinexespanol.com Y obtén uno de nuestros programas Mientras tanto Si encontraste útil el video Deja tus comentarios Y por acá arriba Déjame saber que más quieres que cubra Y hay mejor esfuerzo para ello En los siguientes días y semanas Y finalmente Si no están suscritos Por favor háganlo Y activen las notificaciones Para nunca perderse un video Cuando los publiquemos Ok amigos Nos vemos pronto